Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Francisco, bendiciones para todos, buen enver también, bonito sábado también para todos. Hoy, 11 de mayo del 2024, nos acaban de dar una noticia a todos los unlockers. Como les dije en mis videos anteriores, amigos, que cuando saliera un update de esta herramienta, la Iron Mover Pro, la cual nos permite desbloquear por medio de un bypass a todos aquellos equipos del XS al 14 Pro Max en iOS 17, amigos. Así es, hoy nos acaba de dar la noticia esta herramienta Iron Mover Pro, el cual les muestro este video aquí enseguidita para que estén atentos muy bien, porque el lunes, que es pasado mañana, que es el 13 de mayo, es cuando la herramienta ya va a estar trabajando en su update 2.0. Aún todavía no nos dan, digamos, la herramienta 2.0, todavía está en la versión 1.2, pero a partir del lunes ya vas a poder descargar la herramienta totalmente gratis para hacer el proceso de bypass. Este bypass no es gratis, amigos. Muchos saben que no es gratis, es de paga. La herramienta la descargas, la descomprimes, la instalas en tu ordenador y es gratis. Pero el registro del SN para los dispositivos que tienes allí como ladrillo, como pisapapeles que están bloqueados con la cuenta de iCloud Account y que por alguna razón no los has podido desbloquear, esta herramienta te va a permitir hacer eso en iOS 17. De hecho, aquí está el video. Véanlo. Como pudieron ver, amigos, es una noticia alentadora para todos los unlockers, para todos los que nos dedicamos a esto, amigos. Tenemos equipos en iOS 17 que se restauran en su momento y que esta herramienta nada más soportaba en iOS 15, iOS 16.6.1, así como te lo decía. No soportaba versiones superiores que era iOS 17. Algunos me han comentado que si va a soportar iOS 17.4. Tal vez sí, amigos, por eso es muy importante que si tú tienes un dispositivo como estos en Passcode o desactivado, lo que tienes que hacer es restaurarlo inmediatamente. Restaurarlo ya porque probablemente lo soporte o lo tengas soportado. Ok, aquí la noticia, como les dije a todos ustedes que me han dicho mis subscribers que cuando salga un update o cuando salga un update de esta herramienta se los comunicara. Y aquí estoy comunicándoselo a todos ustedes que esta herramienta por primera vez ha sacado un soporte para A12 Plus en equipos XS al 14 Pro Max. Y se dice que probablemente o posiblemente tenga soporte para iPhone 15 al 15 Pro Max. Así que si tienes un equipo de estos por ahí guardado, pues esta noticia es de maravilla para todos ustedes porque lo van a poder recuperar, especialmente aquellas personas que, como le dije, intentaron de todo y no lo pudieron recuperar en su momento. Pues esta es la oportunidad para todos ustedes. Lo que sí les recomiendo, que también me han preguntado, es de que dónde se deben de registrar los seriales o el SN de los equipos. Yo les recomiendo que los registren directamente de la página oficial de IronMover Pro o si tú conoces a alguien de confianza, algún reseller, pues que te los registre también. Yo no les puedo recomendar algún reseller, amigos, porque no hago eso yo, pero pues yo trabajo con varios servers o resellers que hasta ahorita no he tenido problemas. Por más de 10 años he trabajado con ellos y hasta ahorita no me han quedado mal, pero yo no se los puedo recomendar. Si ustedes quieren, les paso los datos de algunos y a ustedes deciden si los registran o no, pero es bajo su criterio. Aquí la idea es de que esta herramienta para el 13 de mayo de 2024, como les dije en su momento, va a sacar un update en su versión 2.0, no en la versión de esta, que esta es versión 1.2, en su versión 2.0, la cual va a soportar ese tipo de equipos y los va a poder procesar en un desbloqueo de bypass para que los puedas recuperar otra vez. El único requisito que utilice la herramienta, como también se los he dicho en mis videos, es de que el equipo debe de contar con ciertos requisitos para que te salga con full señal. Debe estar un lock carrier desbloqueado o deliberado de fábrica. La otra es de que no tenga reporte, no tengas trabío, que sea un equipo con el estatus de Light Club Clean para que el equipo pueda salir sin ningún problema y así lo puedas hacer tú mismo sin pagarle a nadie para que te lo procese. Recordemos que todos los unlockers, si alguien te lo procesa, pues llevan una parte de comisión y eso pues son horarios de por hacer un trabajo. Eso es entendible. Pero bueno amigos, me despido de todos ustedes. Muchas gracias y pues aquí está su update de esta herramienta del IronMover Pro, la cual va a sacar un proceso de desbloqueo de bypass para iPhone del XS al 14 Pro Max y posiblemente al 15 Pro Max en iOS 17. Hasta luego amigos, estén atentos. Nos vemos.